...as afectadas. Uno de cada diez niños en Bogotá es víctima del matoneo en los colegios oficiales de la capital del país, según un estudio realizado por el profesor de psicología del Politécnico Gran Colombiano, César Sierra. El catedrático estudió el comportamiento de doscientos niños, hombres y mujeres, que tenían entre siete y diez años de edad y que cruzaban tercero de primaria, encontrando que en los baños de los corredores de los colegios y a la entrada y salida de las instituciones es cuando más se presentan manifestaciones de violencia entre los estudiantes. El IDU y la Aerocivil...